Hola a todos, me encanta saludarlos nuevamente. En esta oportunidad vamos a dar una breve introducción de lo que es la motivación laboral. ¿Qué es el clima laboral, el clima organizacional y qué es la cultura organizacional? Bien, comencemos. ¿A qué les suele? La motivación laboral tenemos en otro espacio, para lo último. ¿Qué es el clima laboral? En una empresa, por supuesto. El clima laboral lo podemos entender como la forma en que un trabajador, colaborador o empleado percibe su entorno de trabajo, esa percepción de bienestar o de malestar que hace que desarrolle a plenitud sus capacidades y sus competencias, que aplique su conocimiento y la boca lo ponga al servicio de la compañía, de la organización. Listo, eso sería el clima laboral. ¿Qué es la cultura organizacional? La cultura organizacional es como la cultura de un pueblo, la forma en que hacen las cosas, cómo viven, cómo hablan. Que coinciden todos, ser muy parecidos. Por ejemplo, los costeños, con ese sabor, con ese picante. Los paisas, con esa fortaleza, ese emprendimiento echados para adelante. Los bogotanos, cachacos, divinamente educados en mucha cultura general. Los llaneros, los caballos muy fuertes, muy trabajadores. Bueno, eso es la cultura, pero al interior de una organización. ¿Cómo se desarrolla la cultura organizacional o cómo se cree? Pues básicamente y necesariamente, buscando alcanzar los objetivos propuestos con la compañía, para que cumplan su visión y satisfacer los requerimientos o las necesidades, los deseos de los accionistas, generalmente, alcanzar el mayor nivel de utilidad es posible. Bueno, entendiendo todo esto, hablemos de lo que es la motivación laboral. Sencillo. La motivación laboral es la capacidad de una organización para incentivar, para motivar a sus colaboradores y gestionar de manera adecuada su capital intelectual, para que estén contentos, trabajen más felices, ceden al 110% como mínimo, y así alcanzar las metas de la compañía rápidamente, pero no solo las metas de la compañía. En este punto, veremos que es fundamental, cobra vital importancia el mercado, el capital humano, las personas. No solamente que sea una persona que trabaja manejando una operación logística, la dirección de un grupo o una máquina. No. ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Qué necesita? ¿Qué desea? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo se siente? ¿Bien? Entonces, la motivación laboral se trata de entender al trabajador como tal, como persona, como individuo, no como cifra, que trabaja para una compañía, que busca satisfacer lo que necesita su jefe, los requerimientos de la entidad, pero que cuando se va o antes de llegar, tiene una vida. Es un ser humano, que tiene metas, planes, deseos, preocupaciones, y que la compañía busca orientar o brindar herramientas o espacios para satisfacer no solamente al trabajador interior, sino que pueda sentirse tranquilo y pueda llegar a su hogar motivado, volver a trabajar juicioso. No decir, el lunes es terrible, sino que es rico, es el lunes, porque hay un plan carrera, porque si trabaja mejor le pagan más, porque puede tener un horario flexible, bueno, una cantidad de cosas que veremos más adelante. Cordial invitación. Reitero, no se queden pensando solamente en lo que les contamos nosotros, piensen fuera de la caja, pensamiento disruptivo, investiguen, profundicen. Hay videos, hay literatura disponible a todo nivel, todo en internet o en las bibliotecas. Disfruten el aprendizaje y espero que nos veamos todos. Muchas gracias. Gracias.